GORMITI GORMITI Esos malditos héroes vuelven a ponerse en marcha. Van a por los últimos fragmentos del corazón. Pero hay un Eclipseon que puede detenerlos. Me da un poco de repelús, pero no me dejan otra opción. ¡Seskel! Sí, yo también me alegro de verte a ti, Seskel. Necesito que detengas a los Gormians. Usa tus poderes de distorsión del tiempo para aplastarlos. Y consigue los fragmentos del cosmos. ¿Te queda claro? Ah, está de mi parte, pero me da mucho repelús. ¡Ya casi estamos! Tú, intenta tener cuidado, ¿vale? ¡Heroon! No es culpa mía. Mira, todo este sitio está flotando. ¡Qué pasada! Vaya, también hay burbujas de energía raras. Son los efectos del fragmento del cosmos. ¡Relajaos, chicos! El Capitán Eron lleva el timón. Y aterrizo como el mejor. Tenemos que ver si hay daños. Un fragmentito. Vale, comprobadlo. Yo iré en busca del fragmento. Eron. ¿Eh? Tenemos que organizarnos. Y dividirnos en dos grupos. Vale. Pito, pito, pito. Tú te quedas en el barquito. Gorgo, gorgorito. Trek, a por el fragmentito. ¡Eron! A ver si creces. Trek, pero si el secreto es no crecer. Seguir en contacto con tu niño interior. Creo que yo nunca he sido tan infantil como tú, Eron. Venga ya. La vida es un juego, colega. ¡Juguemos! Ahí está el fragmento. Como mola. Venga ya. Yo no puedo hacer eso. No pasa nada. Tengo esto. ¡Cosmotástico! Ha sido slow Comido ¡Eh! ¡Has llegado hasta aquí! Espera, no Yo he vuelto a tu lado El Eclipse Creo que te ha hecho retroceder en el tiempo ¡Eh! ¡Mola tu poder, rarito! Ahora mira lo que puedo hacer yo ¡Gormiti y Caballeros de los Elementos! ¡Choque del Cosmo! ¡Ven a mí! ¡Hurricaine! ¡Rompemientos Cósmico! ¡Wow! ¡Boom! ¡Poderes Cósmicos! ¡Y una gran influencia cósmica por aquí! ¡Me encanta! ¡Sí, ¿verdad? ¡Este lugar se pasa de divertido! ¡Chicos! ¡El Eclipse se está cargando para un Mega Ataque! ¡Tenemos que coger el fragmento! ¡Rápido! Bueno, estáis de suerte porque la rapidez es sin duda lo mío ¡Vamos, Rarricaine! ¡Oh, es el mejor! ¡Claro, caos! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡No puedes tocarme! ¡Sí!